Último momento Último momento Atención a este informe de último momento que se registra en la capital de la república dos personas muertas en diferentes hechos de inmediato nuestro compañero Nelson Sorto nos tiene el reporte, adelante Muchas gracias, Raquel Mejía, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital a esta hora de la mañana Medicina Forense ha realizado el levantamiento del cuerpo de una persona que ha sido encontrada sin vida al interior de su casa de habitación bueno, en uno de los cuartos de una casa de habitación aquí en el sector de Lomas de Toncontín al sur de la capital de la república como ustedes pueden apreciar en este momento ya las autoridades de Medicina Forense, la Policía Nacional la Dirección Policial de Investigaciones hacen el levantamiento respectivo del cadáver de esta persona que eso no se nos ha informado que es de 27 años de edad y no se ha revelado el nombre ni las causas o las circunstancias de su muerte lo cierto es que Medicina Forense ha realizado el levantamiento y lo han trasladado en este momento para la morgue del Ministerio Público para la morgue del Ministerio Público para realizar la respectiva autopsia correspondiente y determinar las causas de su muerte hasta el momento pues lo único informe que tenemos es que es una persona de 27 años de edad vivía aquí en Lomas de Toncontín aparentemente vivía solo ahí en una de las habitaciones de una lujosa vivienda aquí en este sector y pues hoy en la mañana lo han encontrado sin vida las circunstancias se desconocen Medicina Forense ya ha llevado su cuerpo a la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia asimismo hace unos minutos ha ingresado del sector oriental del país de Trojes el Paraíso el cuerpo de Freddy Rolando Escoto Pérez Freddy Rolando Escoto Pérez este es un miembro del ejército supuestamente era miembro de la fuerza naval de nuestro país y murieron en un trágico accidente junto a otra persona que se conducía en una motocicleta allá en el sector de Trojes el Paraíso y la otra persona que murió los parientes no permitieron que su cuerpo fuese traído a la morgue acá a Tegucigalpa para la autopsia sino que ellos hicieron el levantamiento y lo llevaron directamente a su casa allá en el sector de Trojes mientras tanto que el cuerpo de Freddy Rolando Escoto Pérez fue trasladado en una patrulla del ejército hasta la capital de la república a esta hora del día se está trabajando en la autopsia correspondiente del cuerpo de esta persona de este miembro del ejército para que los familiares puedan retirarlo ya de la morgue capitalina son los dos cuerpos que han ingresado por este de Trojes al Paraíso y este que en este momento va saliendo acá de Lomas de Tom Contín hacia la morgue del Ministerio Público dos cadáveres que están ingresando a la morgue del Ministerio Público a esta hora de la mañana nuestro informe junto a Alan Francisco Velázquez Altúr de retorno con ustedes al control principal